Música 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bien contentos de estar aquí en el bosque de Ataba Gracias por la invitación A todos El canal de Chihuahua hablando Usamos otro mucho cariño A toda la gente que nos está viendo por internet A todos los que están aquí Ya está Me van a tocar 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 Así es Para que se pongan todas las chicas Bien abusadas Para que sobre todo en estos clíos tan sabrosos La flechita anda Pero muy peligrosa es el ritmo ¡Vale! 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 ¡Vamos! Ya ves tu mano Perdón, perdón 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 Dónde Otra A través Si Abud ¿Qué pasa? Ya esta. Ya esta. Ya esta. Por ahí, por ahí, por ahí, como a la chacana, por por ahí. Ese es Juan Martínez. Hola, les voy a decir que de buenos días. Ande aquí, contentos de estar con la gente de Bosque de Alabara. Gracias por su atención. Y un saludo a toda la gente que viene a ver, gracias. Si no, continuamos con más bonita recorrer. Papá, Ano Lorteño. Para que se anime toda la gente de Bahía Álebregán. Nos vemos que estamos con sus amigos. Gracias, papá. Y pues, un buen día es el que estamos ausentes ¿Va? Pero yo no lo siento, papá. ¿Y un de las bocas, yo también? No, no, no. ¡Gracias! Para ver cómo pueden seguir ¿Quién no van a parar? ¡Saludos! ¿Cómo están? ¡Hola! Espérate ¿Les mandaron? ¿Les mandaron 15 dólares? ¿15 dólares por nada? ¿Qué les da a la mejor no le dan? ¿Cómo ya está sucedido? ¿Cuánto bebés? No, no estoy viendo. Se llama Caín, sí, pero es el que me noto. Todo lo que está viendo. Caín, sí, pero es el que me noto. Todo lo que está viendo. Caín, sí, pero es el que me noto. 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 Caín, sí, pero es el que me noto.